Baila, Cantela 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué trabajo me cuesta tenerte como tu piel! Por tu amor me duele el aire, el corazón y el sombrero, ¿quién me compraría a mí esta cintilla que llevo y esta tristeza de ir a un lado que cuesta quererte como te quiero? ¡Ay! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!